Iniciamos este mes de noviembre con los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. El registrador de la paz, Cesar Osvaldo Morales López, señalado de pertenecer a una red dedicada a la falsificación de cédulas a personas extranjeras, seguirá privado de la libertad. El juzgado quinto penal del circuito de Valledupar negó la apelación de la imposición de medida de aseguramiento. Esta decisión también cobija a tres procesados más por este accionar delictivo, quienes también apelaron la medida. El juzgado quinto penal del circuito con funciones de conocimiento de Valledupar resuelve primero confirmar la decisión adoptada el 27 de septiembre de 2024, por medio de la cual el juzgado segundo penal municipal con funciones de control de garantías ambulantes de Valledupar impuso medidas de aseguramiento de privacidad de libertad en centro de reclusión a los señores Duque Beltrán, Morales López, Gutiérrez Pérez y Mauri Roja. Aquí, al interior de esta vivienda, ubicada en el barrio Amaneceres del Valle, al sur de Valledupar, fue asesinado de cuatro impactos con arma de fuego, Ricardo Vega Ascanio, de 61 años, en hechos ocurrido la tarde de este jueves 31 de octubre. Según relataron sus familiares, el homicida arribó a la residencia, conduciendo una motocicleta, portando un casco, un pasamontañas y una camisa de la empresa Interaseo. La víctima fue atacada en presencia de dos nietos menores de edad y su hija de 15 años. Él tenía de pronto amenazas, había tenido algún conflicto. Sí, con un vecino. ¿Hace cuánto tuvo este conflicto con estas personas? Del año pasado. ¿Y eran recurrentes de pronto discusiones entre ellos? No, nada más, es decir, el vecino le pegó tres veces nada más y ya, él fue allá a la fiscalía, pero cuando le pegaron la segunda vez. Cuando salía de este hotel, que también funciona como residencia, ubicado en el barrio 12 de octubre, y luego de caminar escasos 10 metros, fue baleado un hombre de aproximadamente 45 años. La víctima fue trasladada por un motociclista a una clínica de la ciudad. En horas de la madrugada del día de hoy, primero de noviembre, un hombre en situación de calle, conocido como El Cocuyo, fue asesinado con arma blanca mientras dormía en el pabellón de los pescados del barrio La Granja de Valledupar. Testigos afirman que el agresor, conocido como El Venezolano, también habitante de calle, le propinó dos puñaladas en el tórax. Las autoridades investigan el caso y buscan al responsable. Al interior de una vivienda ubicada en el barrio Sicarare, fue hallado sin vida el cadáver de Carolina Mora, quien al parecer habría atentado contra su vida mediante la modalidad de ahorcamiento. En el juicio oral contra el ex capitán de la policía, Eduardo Merchan, señalado de abuso sexual contra la teniente Kelly Sierra en el 2018, la víctima testificó sobre la agresión y los maltratos sufridos y reveló que se casó con otra mujer, compartiendo su orientación sexual durante las audiencias. Merchan se declara inocente y niega los cargos. La próxima audiencia será el 20 de noviembre. Con el fin de fomentar el pago oportuno, la Alcaldía de Valledupar ofrece un descuento del 25% en los intereses del impuesto predial hasta el 31 de diciembre del presente año, incentivando así a los contribuyentes y garantizando el financiamiento de obras de infraestructura. Un policía resultó herido en un procedimiento luego de ser atacado por un ciudadano que le lesionó uno de sus dedos en medio de un forcejeo. El incidente registrado en video tuvo lugar en San José de Oriente, zona rural del municipio de La Paz, Cesar. El Consejo Directivo de la Caja de Compensación Familiar del Cesar, Confasesar, llevó a cabo la renovación de la mesa directiva realizada en Bosconia. Gustavo Guerrero fue elegido como el nuevo presidente, Heidi Lozano como la vicepresidenta y Manuel Díaz como secretario. Un robo a mano armada se registró cerca de un banco en el municipio de Codazzi, donde dos víctimas, María López y Marelvis Benavides, fueron amenazadas con arma de fuego. Los delincuentes hurtaron aproximadamente 100 millones de pesos y una alta suma en pertenencias. Las autoridades investigan el caso con la información recolectada. Wendy Corzo, reina mayor del Festival de la Leyenda Vallenata en su versión número 57 y una de las personas homenajeadas en el XVI Festival Étnico, Cultural, Artesanal y Fiestas Patronales de San Martín de Loba en la Mina Cesar, invita a toda la comunidad a participar en este tradicional evento. La celebración busca resaltar las raíces culturales y artísticas de la región, promoviendo la identidad y el orgullo local. La invitación es a disfrutar de este rico festival de la Mina Cesar del 8 al 11 de noviembre y a disfrutar de todas estas riquezas culturales y ancestrales de este maravilloso pueblo de nuestro departamento del Cesar.